Continuamos con Hola El Salvador y hoy vamos a hablar de un tema importante, casi siempre recibimos este tipo de recomendaciones de un veterinario, pero hoy vamos a recibir tips, algunos consejos de alguien que convive con los gatos, tiene de mascota gatos o la tienen a ella de mascota, no sé, eso lo vamos a averiguar a continuación, ya está con nosotros, una madre de familia gatuna, Lorena Mejibar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Cat mom, cat mom, hola Gigi, hola Henry, feliz aquí de hablar de los gatitos, tan bellos que son los gatitos. Los gatitos y no el marido, ojo, no el marido. Lorena Mejibar, ¿cómo comenzó esa pasión por los gatos? Tengo tres gatitos. Ah, bueno, su tatuaje es de un gato, por cierto, así es. Sí, la Hello Kitty, sí, mira, la Hello Kitty siempre me gustó por ser figura bien linda, pero en realidad los gatos no me gustaban, de hecho toda mi infancia yo tuve perritos y me encantan los perritos, de hecho mi mamá y mi papá tienen un perrito al que yo quiero mucho y le mando regalitos también, pero cuando estábamos buscando con Andrés una mascota, él me sugería que tuviéramos gatos y desde que tuvimos el primero no pudimos parar y ahora tengo tres. Y bueno, ¿qué son de especiales los gatos? Que no te dan el mismo cariño que te da un perrito, eso tiene que saberlo uno, muchas personas que aman los gatos dicen que los gatos te enseñan a amar sin apego porque no te andan siguiendo todo el tiempo y sus necesidades son bien independientes, pues son animales, son mascotas que sí requieren de tu cariño, pero no es igual que los perros. Pero sobreviven, sobreviven, eso es lo que más me gusta. Sobreviven sin tu cariño. Así es, y son sumamente divertidos, te dan un entretenimiento mejor que cualquier cosa, mejor que cualquier red social porque son tan divertidos, de verdad, son unas locuras que yo me paso riendo, yo solita a veces cuando paso aquí en la casa regreso al trabajo y tengo tiempo con ellos sola, entonces los grabo, les hago un montón de videos, les pongo canciones, son súper divertidos. Los gatos, los gatos son unos personajes también. Lore, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer cuando llevas a un gatito? O sea, estás adoptando un gatito, entras por primera vez a tu casa, ¿qué se hace? Bueno, mientras más temprano lo lleves al veterinario, mejor, porque el veterinario le puede hacer una cantidad de exámenes que puedan ayudar a determinar el estado de su salud. En el caso que sea un gatito de criadero, pues te tienen que dar ese certificado que tiene ya todas sus vacunitas y si tú lo estás adoptando, porque hay un montón de gatitos de la calle y creo que es como lo más humano de hacer, adoptar un gatito. Sí, es de llevarlo al veterinario, ponerle su vacunita desparasitante, hacerle pruebas para saber que su salud esté bien y ya teniéndolo en casa, dedicarle o designarle un lugar específico para su descanso. A los gatitos les gustan mucho estos juguetitos de textura. Cuando son cachorritos sirven mucho también comprarles juguetitos, les gustan las cuerdas, les gustan superficies donde puedan ellos arañar y también tienen que buscarle o perderle el cariño a sus muebles porque los destruyen. Les encanta hacerle así. Lore, mire, bueno, es una locura, yo creo que es, bueno, las personas que les gustan los gatos también son bien peculiares, ¿saben? Y porque creo que la personalidad también, no cualquiera persona tolera, por ejemplo, un gato no te va a estar esperando en la casa, o sea, es como que, ay, viene mi dueña, no, o sea, simplemente deja, es como Garfield, o sea, de verdad que a mí me encanta Garfield, y, 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 porque es tal cual, es un sarcástico, y yo me imagino que así son los gatos, como que, ajá, sí, poneme la comida y vete y me apagas la luz, o sea, tal cual gato. Sí, sí, esclava, te hablan así, sí, esclava. Cuéntenos un poquito, porque ahorita que estaba usted mencionando que la vacuna, que no sé qué, que no sé cuánto, a mí solo se me veía en la cabeza dinero, 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 dinero. ¿Cómo? ¿O cuánto vale la vacuna? ¿Cada cuánto se lleva al veterinario? ¿Cuándo vemos que tiene algo que no es normal un gato? Porque estamos acostumbrados a ver un perro, pues, pero los gatos tienen síntomas similares. Sí, usualmente quizás el gasto inicial cuando tienes una mascota es el más fuerte al principio, ¿verdad? Como todo cachorrito necesita sus vacunas, y quizás una comida más especial por su edad, pero media vez pasar de ese susto, digamos susto por el gasto económico, por el tema de las vacunas, yo siento que son bien de bajo mantenimiento, solo requieren su, su comida, su agua, y de ahí sí uno quiere comprarles un juguete. Sí, pero no es, yo siento que no requiere una gran inversión económica, pero al inicio sí, sí es necesario tener como unos ahorros, porque sí, más si son, bueno, en mi caso son tres gatos, entonces ya la hacías a los veterinarios, sí tengo que tener un cuchito de dinero, porque si no, me descapitalizo. Pero sí, es bonito. ¿Cómo se llama tus gatos? Son tres, se llama Maxwell, Picopi y Sr. Guz. Así, Sr. Guz. Mr. Guz. Mira Lore, ya que estamos hablando de dinero, hablemos la comida, ¿cuánto se gasta en realidad en la comida adecuada para gatos? ¿Qué le das y qué te han recomendado? ¿Comen pizza y espagueti? Sí, comen atún en agua, comen comida húmeda para gatitos, que cuesta como un dólar la bolsita, yo se las mezclo con el concentrado cuando se han portado bien, porque es de premio. Y ponerle que el concentrado que les compro les dura la bolsa, como una bolsa así, como una semana y media y alrededor de 20 dólares o 19 dólares, dependiendo de dónde la compre, y comen los tres de esas. Así que ahí es de hacer como los cálculos diarios, ¿verdad? Y si uno les quiere como dar premios, hay comida en lata de gatos, comida húmeda, que es como super fancy, bien lujosa, y que puede costar, bueno, una lata de verdad que me admiro, porque yo vi la lata y es comida especial para gato húmeda, ok. Y costaba como cuatro dólares, la lata cuesta más que una lata de azules, y yo no puede ser. Oye, pero eso dependiendo del presupuesto y de las posibilidades de cada persona. Realmente no requiere uno mucho dinero para cuidar bien a una mascotita, porque el mensaje final de todo esto es que seamos responsables con los gatos. Hay muchas personas que tienen gatos en su casa y lo dejan irse al techo, lo dejan pelear en la calle con otros gatos, y regresan bien malheridos los gatitos, o no los castran. Esa es una práctica que se promueve mucho entre las personas que tienen gatos, el hecho de promover la castración. Si ustedes no desean cría de gatos, castrarlos, porque es como tener responsablemente a un gatito, porque si no, se reproducen de manera incontrolada, y ya de repente en tu casa, si tienes una gata, por ejemplo, cada periodo de gestación de las gatitas, son cinco o cuatro gatitos más. Y ahí hay personas que les abandonan, y es donde muchas personas no están de acuerdo con eso, y se promueve mejor que estén castrados. Y así, pues, se convierten nada más en peluchitos que comen y que juegan. Ya no andan buscando romances en los techos. Mira, Lore, bueno, la verdad que cuando vemos la pasión, bueno, yo que he estado cerca de usted, que a mí me llama la atención un montón, esa pasión. Que ha sido como lo más loco que usted ha hecho por los gatos, así que dice, no, esto ya me peleé, ya me pasé. O cuando usted, esos momentos donde usted dice, esto no es normal, o sea, realmente estoy apasionada por los gatos y amo los gatos. Mira, horrible, me da pena decir esto, pero lo voy a contar. ¡Sí! Lo voy a contar. Este, uno de nuestros gatitos, Pico Pi, es el gato que es el más astuto, es el más listo de los tres, y es bien difícil de engañarlo. Entonces, este gatito siempre lo sorprendíamos, subido en el pantry, en la parte más alta de la refri, le gustan mucho las alturas. Hace unas semanas descubrió que con sus garritas podía trepar al techo por un lugar que yo ni siquiera me hubiera imaginado. Y entonces, de repente, un día, esto, me estaba tomando un café, veo que los dos gatos estaban así, viendo como para la calle, todos asustaditos. Digo, ¿qué pasó? Y veo al gato, digo, Pico. Yo, yo te lo juro que se me salió, de verdad, me asusté mucho. ¿Qué hice yo? Andrés, le mando un video. Andrés, mira esto. Le llamé primero, no me contestó, estaba trabajando, ¿cómo no? Andrés, mira este video. No sé qué hacer, tráete una escalera. Tenemos que bajar a Pico. Por favor, ayúdame, esto es una emergencia. Y el gatito así, mira, como asustado porque se había subido, pero no sabía cómo bajar. Entonces, al final, cuando vino Andrés, lo atrajimos con un poquito de atún. Él trajo la escalera y ya estábamos ahí como que lo recogimos y tapamos esa parte donde él se fue. Pero fue un gran esfuerzo porque yo en ese momento pensé que se iba a ir porque lo tenía ya en el techo. Y los vecinos también tenían más gatos que son como bien territoriales y tenía miedo de que fuera. Y ya vieron todo el proceso dramático. Entonces, como, ay, no, pobrecito. Pero sí, mira, se mataba de la risa. Andrés, y mira, mira, el que me mandaste aquí en a llorar. Y yo, no, Andrés, que estás preocupada. Pero sí me preocupé un montón. O sea, solo les quiero decir algo. Si usted piensa algún día tener hijos, va a ser una excelente madre. O sea, esas preocupaciones son natas. Por eso es una mamá gatita. Es una mamá gatita. O sea, está bien preocupada. Y así me dice, ¿sabes? Una de mis mejores amigas, así me dice. Lorena, si vos haces eso así con tus gatos, no me imagino cómo vas a ser con tus hijos. Me dice yo. ¡Ay! Así. Y hablando de cuidado, Lorena. Mira, hablando ya de cuidado que está con eso. ¿Cómo hace Lorena Mengibar para llegar tan chaiñadita al canal si tiene gatos? Normalmente cuando tiene gatos se te nota en la ropa. Andan dejando los pelos por todos lados. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y todavía. Ahí encontrás un montón de pelos por todas partes, pero lo mejor que te puedes conseguir es tener uno de esos rodillos que te los pasas aquí y ya. O también no los dejes descansar en lugares donde vos descansás. Porque a veces los gatos buscan estar sobre tu ropa o sobre el sillón y después te sentás. Entonces, tienen que aprender ellos o que tienen que tener su camita especial, aunque eso solo lo cumplen cuando uno está presente. Pero, y si no, pues a cada rato te pasas aquí. Lore. El costito. Bueno, antes de terminar, me encantaría que le diera una recomendación a todos esos papás. Que bueno, dicen, yo quiero que mis hijos tengan una mascota. En este caso creo que es exclusivamente con los gatos, por usted y con su experiencia. Sabemos que los niños y los gatos, los niños buscan jugar. Los gatos quieren ser ellos el centro, no los niños. Entonces, ¿cuál podría ser su recomendación para todos aquellos padres de familia o para aquellas personas que quieren tener un gato? Bueno, que tienen que aprender a cada gato. De hecho, cada gato tiene como un carácter. Si usted desea darle hogar a un gatito, investigue bien qué es lo que tiene que reunir su hogar. Y si usted está dispuesto, ¿verdad? Si no, pues no lo tenga. Por ejemplo, con los niños, yo he visto videos de gatitos que son bien amorosos con los niños. Pero de pronto, si el gato ya está grande y el niño está un poquito más pequeño, los gatos que son mayores tienen como menos paciencia. Y digamos que si crecen juntitos es más fácil. Pero yo creo que depende de qué tanto usted desee tener una mascota en casa. Sea cual sea la decisión, no hay buenas ni malas mascotas, sino más bien que seamos buenos dueños con los animalitos que nosotros. Pues denle la oportunidad de tener una vida mejor y pues si pueden, por favor, cástrenlo porque le dan mucha más calidad y también mucha más vida. Porque un gatito en el techo vive bien poco y sufren. Así que, bueno, cástren a sus gatos. ¡Yay! Lore, mil gracias de verdad. Queremos agradecerles y a usted y a sus tres gatos. A Max, a Pikachu, Pikachu digo yo. A Pikachu, tremendo. Y, ay, se me olvidó el tercero. ¡El señor Buzz! Y no se quisieron venir a dar una vuelta. No, no, no se quisieron exhibir en El Salvador. Pero gracias a ustedes, la queremos mucho y siempre la recordamos así, como una linda gatita. Parece que es una linda gatita. Así que, gracias, Lore. Y bueno, de esta forma vamos a continuar con más de Hola, El Salvador. ¡Miau! ¡Miau!